Un, dos, tres Yo sé que en mi estribillo ¡No! ¿Qué? Que hay que cantar cumple ¡No, verdad, aquí ya pita, pita! Yo soy Yo soy un profesional de la hostelería Y no me hago un terroñazo con el café de todas marías Yo quiero un descafeinado, abriganado Con la leche y la tosado saca harina y muy temblado Y no me lo vaya a poner tan blanco Tampoco lo quiero negro Que se vea amarroncito, pero no lo ponga a oscurillo En vez de tomar café parece que usted va a pintar pasillo Yo sé que en mi estribillo ¡No! ¿Qué? Que hay que terminar cumple Los tres han puesto de moda Todo el mundo con infusiones Los hay de todos los tipos Todas las marcas y de mil sabores El tema de estreñimiento El tema de muchos dolores Y como me estresa tanto Siempre lo hago y me relajo Cuando me tocan los huevos Yo uso el tevia, banda al carajo Yo sé que en mi estribillo A ustedes nunca me fraude Pero me tengo que ir Me aplaudan, me aplaudan, me aplauden Con la impaciencia yo me he vuelto más areta Y como no tengo espera Vamos a quitar las cinco carpetas Que poco punto a los culpletos a la chirigota Pero yo lo de norma a que le escribimos no que la otra Es que si le canto a los animales Se ofenden animalistas Si le canto a la iglesia Saltan los curas y como el sodio Cuando le canto a los gays El que se boquea siempre es mi novio Yo sé que en mi estribillo Yo sé que hay que terminar culpleto Y va su culpa arriesgado Hacia mi cuñado Dino Pero me da mucho miedo De que se metan antitaurinos Tenía un cumple para el combo Me pueden llamar racista Pero he dado con un cumple De los que aquí pegan Y te entretienen Y si lo quieres escuchar Venga, arrólate y no me volvete Yo sé que en mi estribillo No sé que nunca me aplaudan Pero me tengo a pedir Y aplaudan, y aplaudan, y aplaudan ¡Gracias por ver!